Hola amigos de YouTube, el día de hoy les enseñaré la versión de Tentacle Center Demand de Windows Phone Bien, entonces, vamos por ella Como ven, ya abrió, esperamos a que abra Usar el video a lo que abra Bien, como ven, ya está abriéndose Y como ven, aquí sí está en español Y podremos continuar donde damos nuestra versión de Windows 8 Bien, tocamos para continuar Perdón si no se escucha Bueno, le damos a continuar Wow A dónde hemos llegado Uch Como ven, aquí es un poco más fácil de jugar Pero como no entiendo Cómo llegué aquí A ver qué le pasa Un poco más fácil de jugar Esperamos. Bien, continuamos. Wow. Ahora mismo se ha sido jugada. Ahora mismo se ha visto en el espacio y el espacio. Bien, bien. Ahora mismo se ha visto en el espacio y el espacio. Esto es lo único que queremos es escuchar en nuestra pantalla. muy bien y crítico alzaremos espacio y ya seguimos paletando los ojos vamos a ver si se va algo lento y ya seguimos bueno ahora sí me perdí bien chicos para descargar este juego ya saben nos vamos a tienda esperamos que cargue la ventana principal bien nos vamos a nuestra tienda y escribimos tentacles enter to mine esperamos a que se busque como ven lo tenemos ahí mismo le damos le damos a instalar a mi me dice bueno porque ya lo tengo bien pesa 42 megas creo que esto es todo por este video no olviden comentar puntuar suscribirse seguirme en las redes sociales facebook twitter whatsapp telegram viber sky todo esto está en la descripción del video no olviden darle like iphone paste facebook el link está en la descripción del video al igual que todas las demás redes sociales así que no olviden comentar puntuar y sobre todo suscribirse hasta el próximo video chao